¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Interesantísimo. De pronto hay situaciones emocionales, psicológicas que están sucediendo en el adulto mayor que las otras partes de la familia no comprenden. Y pues esto puede llegar a ocasionar conflictos más graves, más grandes y el adulto mayor sigue sin tratarse. No hay una orientación en cuanto a esa situación que le ayude a mejorar la calidad de vida que en este momento tiene y la calidad emocional, que es sumamente importante. Porque si bien es cierto, si emocionalmente no estamos bien, esto puede tener repercusión en cuestiones físicas, en situaciones sociales y además puede incluso llevar al adulto mayor a tomar decisiones drásticas. Entonces hay que poner mucha atención en la parte emocional en la tercera edad. Y hoy vamos a hablar precisamente del espectro de autismo en el adulto mayor. Ahorita el maestro Manuel Almagralanis nos va a comentar de qué se trata y por qué sucede esto y qué debemos de hacer. Le recuerdo que el maestro pues es psicólogo, maestro en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Facultad de Psicología, pero también en la Unimayores, en el Diplomado Unimayores. Él está por ahí también de cerca con aquellos adultos mayores que están en este momento pues estudiando ese diplomado con una vasta experiencia en situaciones de adultos mayores, también perteneciente al DIVE, Dignificación de la Vejez y bueno, muy activo el maestro Manuel Almagralanis. Así que ya está con nosotros listo para sus preguntas, para sus comentarios. Las puede hacer al 81-20-28-865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, estamos en vivo. Y usted puede en este momento comenzar a hacer sus preguntas ya al maestro Manuel Almagralanis. Le agradezco mucho a quienes nos ven en la madrugada, estamos a las 4.30 de la mañana, todos los días, de lunes a jueves. Y bueno, también le agradezco a quienes nos ven a través de internet, en la transmisión en vivo de Facebook, ahí estamos en Facebook Live. También a quienes nos ven a través de YouTube, repitiendo estos programas. Bueno, ¿le parece que damos inicio? Comenzamos, ¿qué es esto? Esto es gente grande. Al envejecer, se tiene más prudencia y se hacen más locuras. François de la Roquefort. Bueno, pues ya está listo el maestro Manuel Almagralanis, listo con nosotros para platicarnos de esto que es el espectro de autismo en el adulto mayor. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, como siempre, es un gusto estar aquí en Gente Grande. Maestro, pensaríamos, cuando escuchamos la palabra autismo, pensamos inmediatamente en niños y en la enfermedad que caracteriza, o en este síndrome, más bien dicho, que caracteriza a ciertos niños o jóvenes. Así es, su dificultad para tener una relación, a veces la angustia o el temor a relacionarse con otros niños, con maestros, con gente que no conoce. Bueno, curiosamente, Alejandra, se ha visto más o menos como se tendrá un medio siglo donde se ha ido marcando que no necesariamente alguien que fue o que padeció este trastorno autista le dé como adulto mayor, pero ahora adultos mayores que no habían tenido este padecimiento, de hace medio siglo para acá se ha detectado muy probablemente que el entorno, porque no está muy claro si es algo genético, si algo que ya trae uno como una herencia genética de la familia, de vivir un entorno de angustia, o sea, tu fasie, por eso hablamos de espectro autista, porque tu imagen es de estar totalmente fuera de la jugada, de no denotar emociones, como si estuvieras con, le decíamos, rigidez seria. Seria, no de serio, sino de cera, como si fuera una cara de cera, que no expresa emociones. Entonces llega uno, ¿qué tal, cómo estás?, etc. A veces no te contesta o no te corresponde el saludo, y hay una hipersensibilidad en los sentidos, es decir, si tú lo tocas y tú, no, ay, me duele, no me toques, oye, esta comida está bien rica, prueba la, no, no tiene sal, está muy fea. Entonces empieza a haber una hipersensibilidad tal que, pues lo manifiesta, y hay un pensamiento muy negativo. Hagan de cuenta, así como cuando una imagen, en verdad, lo ve uno a través de un tubo, que se va cerrando, se va cerrando. Hagan de cuenta, igual, ¿verdad?, incluso hasta decimos, tiende a ver todo como si trajera un cristal negro. Sí, muy oscuro. Como aquella poema de Campoamor, ¿verdad?, que hablaba de eso, de si traes un color, un cristal oscuro en tus lentes, vas a ver todo oscuro. Sí, claro. Igual, así puede uno ver a la persona viviendo esa situación. ¿Dónde los vemos? Pues los vemos más. Alrededor, hay estudios que hablan de que alrededor de, que hay en el mundo alrededor de 7 millones de adultos mayores con estas características. ¿Y es en alguna edad estimada? Generalmente, pues está de los 60 en delante, ya se puede ir viendo, pero ya se va marcando más a raíz de los 70, 75, 80. Casi para esta cuarta edad que están llamando. Casi para la cuarta edad. Y una de las cosas es de que la persona, también su proceso pensante, su proceso cognitivo, se va menguando. Ah, caray. A cuando pudieron haber sido gente muy inteligente, incluso siguen conservando, por ejemplo, los poemas, las poesías o las canciones. No se olvidan, pero procesos nuevos son muy difíciles de estar, y se angustia porque no puedo aprender a la velocidad. Se supone también que mucho de lo que está ocurriendo ahorita del estrés que se genera, la vida actual que vivimos, está propiciando el que, pues, haya un retraimiento y decir, mejor me retraigo, porque el exterior es muy angustioso. Claro, y muy rápido también. Muy rápido también. Y me cuesta trabajo adaptarme. Y me exigen, sí. Sí, claro. Las pautas culturales vigentes no me es fácil agarrarlas. Si pudiéramos decir, de 10 adultos mayores, ¿cuántos pudieran padecer esto? Bueno, pudiera ser, si lo relacionamos estadísticamente, uno de cada 100. Uno de cada 100. De cada 100. Pero esto es muy importante porque probablemente está pasando en casa y no nos hemos dado cuenta. Y luego lo estamos relacionando con otras situaciones, maestro. Eso puede pasar. Hoy estamos hablando del espectro del autismo en el adulto mayor, pero me está mandando un corte, maestro. Muy bien. Vamos con este corte promocional. Le recuerdo que estamos en vivo. Y si usted quiere hacer alguna pregunta, 81-2020-8865. Continuamos. Continuamos. Seguimos con más de gente grande. Y le recuerdo que estamos en vivo. Y que usted puede llamar y preguntar o hacer algún comentario o saludarnos, si quiere, también. ¿Por qué no? Al 81-2020-8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Y ya la señora Berta está en el teléfono y está esperando que usted marque ese número para decirnos qué melodía quiere escuchar o la pregunta o lo que usted quiera decir. 81-2020-8865. Hoy estamos hablando el día de hoy del espectro de autismo en los adultos mayores. Una situación que se está viviendo en uno de cada 100, dijimos. Uno de cada 100 adultos mayores. Para eso está con nosotros el día de hoy el maestro Manuel Almaguer Alaniz, maestro de la Facultad de Psicología, psicólogo, desde luego. Y bueno, pues también maestro en la UNIMAYORES, que es este diplomado que se está ofreciendo a los adultos mayores. Maestro, ya hablamos de qué se trata, cómo es que se va representando este espectro. Pero maestro, ¿qué lo ocasiona? Bueno, una de las causas es, primero, dice, pudiera haber alguna predisposición genética. De que ya venga, de que mi padre, mi abuelo sufrió una situación parecida. En el caso de otro factor es el distrés que se ha enfrentado. ¿Qué es distrés? Distrés es el estrés malo. El estrés que no motiva, que no entusiasma, que no nos hace sentir realizados. Y que eso va creando más que una situación de aprendizaje, o si lo consideramos como aprendizaje, pero un aprendizaje negativo. Haz de cuenta que es como que se improntó en nuestra mente aquellas cosas negativas. Claro. Y ahora vienen y nos reclaman, por así decirlo, ya en la etapa adulta, el adulto mayor. Claro. Y incluso hay mucho sentimiento de que hice, tomé malas decisiones. Caray. Como que se remarca, es que la regaste aquí, la regaste. Como de culpa. De culpa, de cosas que hice y que no fueron ahora bajo mi nueva óptica, ahora lo correcto. ¿Viene acompañado a lo mejor de depresión, de episodios, de tristeza? Esto marca mucho un estado de aislamiento que nos lleva a un estado depresivo. Caray. A veces lo marcamos, pues está deprimido. Sí, pero ¿qué entorno trae que está propiciando esa depresión? Pues es eso, de que incluso hasta su sueño, el dormir, está limitado, despierta muchas veces. Puede también anexarse al que tenga que ir al baño con más frecuencia. Bien. Y es más frecuente en el hombre que en la mujer. Más hombres que mujeres están padeciendo esto. ¿Cómo puedo detectarlo? Ya usted nos dijo algunas cosas, pero ¿qué decir? Obviamente el que lo tiene no lo va a detectar. Sí, nada más lo estás viviendo, estás viviendo ese estilo de vida angustioso, genera angustia. A veces ves noticias y ya te estresan mucho a lo largo de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, de que si el entorno político, social o el criminal, etc. Y más todavía, entonces conviene que no estemos expuestos a tanta información que pudiera denotar en el adulto mayor, pues ese todavía, verdad, es decir, estoy muy difícil de manejar lo que está pasando en el exterior. Bien, el que está alrededor del adulto mayor se puede dar cuenta. Sí. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Bueno, una de las cosas, pues es, por ejemplo, los cuidadores, poderlo compartir con la familia, verdad, a veces ese adulto mayor hasta tiene, aunque se lleve bien con el cuidador, tiene reacciones. Entonces, quédate, no me mueves, no me lleves, no me cargues, no me tomes. Sí, claro. ¿Verdad? Porque hay esa hipersensibilidad. Y es por el estado de ánimo negativo y esa hipersensibilidad, pues va desgastando mucho a la persona. Su proceso cognitivo, como decíamos, está más menguado en el sentido de que quiero aprender algo nuevo y se me olvida, se me va borrando. No porque tenga Alzheimer, sino porque ya no le es fácil retener la información nueva que se está dando. Bien. ¿Cómo hay que tratar este espectro de autismo? Ahorita nos lo cuenta, maestro. Y también ahorita le voy a dar lectura a las llamadas que están llegando en este momento al 81-2020-8865. ¿Todavía tiene tiempo de marcar? Si usted así lo desea, si tiene alguna pregunta para el tema, quiere hacer algún comentario o quiere comentarle algo al maestro con respecto al área psicológica, 81-2020-8865. Continuamos. Hola, buen día. El día de hoy quiero tratar la parte científica de en lo que consiste saber admirar la belleza. Maravillarse, extasiarse delante de un cuadro o en un museo o de la dulce melodía de una canción que te agrada son ejemplos perfectos de experiencias que no solo colman espiritualmente, sino que benefician la salud física y la salud mental. Un estudio de la Universidad de Berkeley en California sugiere que el sentimiento de reverencia que hacemos ante la belleza produce un efecto antiinflamatorio que protege al organismo frente a las enfermedades crónicas. Fíjate. Estudios anteriores habían vinculado estas experiencias con el pensamiento creativo y la transformación personal. Este hallazgo se suma a la creciente bibliografía científica que concede a las emociones positivas un papel importante en la promoción de la salud física y psíquica. Por tanto, la admiración ante la belleza mejora la salud. Puede ser viendo una hermosa puesta de sol o un bonito amanecer, un lindo prado lleno de flores, una obra de arte, todo lo que para nosotros muestre belleza. Recuerda todas las bendiciones que has recibido. Procura seguir teniendo esas palabras cálidas con las que aconsejaste cuando no eras tan mayor. Recuerda esas maravillosas lunas llenas que contemplaste extasiado acompañado de tu pareja. Pídele al Creador que te dé la oportunidad de vivir 100 años, pero estando bien, agradecido por la oportunidad que te dio de estar en este bendito mundo. Cierro como siempre y a seguir pataleando, porque no hay de otra. La grandeza de la vida. Gracias a Gerardo de la Garza que nos acompaña con sus comentarios de Motivare. Él, estos, pues desde luego estas editoriales son bellísimas y bueno, él dice a seguir para adelante, no hay de otra, echarle ganas. Bueno, fíjese que nos están llegando llamadas del público. Le agradezco tanto a quienes nos tienen la confianza por exponer sus, pues sus situaciones emocionales. Gracias a la señora González que nos habla y nos dice que los hijos, dice, uno les llama por teléfono para decirles que se siente mal. Dice, ellos se enojan y dicen que después vienen y no vienen. Bueno, señora González, yo le hago ya la pregunta al maestro Manuel Almagralanis que está con nosotros. ¿Qué le decimos, maestro? Bueno, pues aquí una de las cosas es de que primero hay que entender que en la época actual de los hijos efectivamente tienen muchas complicaciones para su trabajo, las distancias y no es fácil estar yendo. Probablemente primero es no estar abusando de querer que estén todos los días. Claro, sí, claro. Y la otra es no solamente acompañarnos o tener cercanía con los hijos, sino con otras personas con las cuales a veces otra gente, podamos tener más confianza, más tiempo de plática. ¿Por qué? Porque coincidimos, porque traemos cosas en común que nos hacen sentirnos contentos. Entonces, buscar esa relación, ese trato con gente con la cual podamos sentirnos a gusto, no necesariamente con los hijos o con las hijas. Las hijas probablemente sean más cercanas, no sé, en este caso aquí habla de hijos. Sí, de hijos. Pero si son hijas, siempre habrá una relación más cercana, ¿verdad? Entre madre e hija. Y aparte por la naturaleza de las mujeres, ¿verdad? Así es. Que ya lo hemos hablado, somos más sensibles y más ligadas a sentimientos, entonces somos más de estar procurando a los padres, ¿verdad? Los hijos son más despegados. Pero puede a lo mejor acercarse a amistades, a primos. Amistades, ir juntos a salir al museo, al cine, al teatro, a los bailes que hay tan agradables. Yo también le recomiendo, acérquese por favor a los grupos de adultos mayores que están en las iglesias, en los centros comunitarios, en los centros del DIF, en los centros del INAPAM, en los centros del IMSS. Entonces hay grupos de adultos mayores, viera que le va a cambiar la vida. Acérquese, señora, o sea, les pregunte cerca de su casa, puede haber uno y pues bueno, no quiere decir que los hijos no nos quieran, ¿verdad que no? No, para nada, simplemente son diferentes pensamientos. Bueno, rapidísimo, Silvia de Monterrey, tengo 80 años, soy muy positiva, pero tengo una hija de 45 años que no avanza por vivir en el pasado. ¿Cómo ayudar a su hija? ¿Quiere ayudar a su hija? Bueno, pues ahí hay varias alternativas. Uno es la unidad de servicios psicológicos en la Facultad de Psicología, que puede ayudarla llevando a su hija que platique ahí con los psicólogos y podrán saber quién es el psicólogo más adecuado para que la pueda atender. Así que, que no se preocupe, sí hay manera. Perfecto. Felicidades, señora Silvia, felicidades a usted, porque dice que tiene 80 años. Sí, y que esté preocupada por... Y que esté preocupada por ayudar. Por ayudar, eso es magnífico. Que bueno, el maestro siempre dice, hay que ayudar, no importa la edad que tenga, felicidades y busca el apoyo en la Facultad de Psicología, ahí le van a apoyar. También dice María Álva Rodríguez, de la Colonia Insurgentes, dice, felicidades para Alejandra y para el maestro, ¿podrían poner el teléfono del maestro? ¿Podemos dar un teléfono, maestro? Sí, 83-15-20-18, 83-15-20-18. Ahí está el teléfono. Y si no, vuelve a llamar María Álva. Ah, pues aquí nos dejó su teléfono. Con todo gusto ahorita le llamamos para darle el teléfono del maestro Manuel Almagralanis. Bueno, ya para estar cerrando este tema del espectro del autismo, ¿hay que ir al psicólogo? Cuando ya estamos viendo que es mucho la angustia, que no duerme la persona, que se siente, pues que ya la persona nos marca una distancia, ¿verdad? O que todo le angustia, o que por todo está repelando, sí conviene manejar lo que es una terapia cognitiva conductual. O sea, que reactivar conocimiento. La otra es abrir a la socialización y darle mucho sentido a la vida. Aquí el problema, y tú lo marcabas al principio, cuando la persona empieza a perder ese lazo con la vida, ese sentido de que soy importante, que soy valioso. Entonces decir, tengo que retomar mi energía, mi entusiasmo que pudo haber tenido y volver otra vez a ser yo, ¿verdad? Perfecto. Y sacudirse todos esos. Sacudirnos. Pues la verdad es que es importante la socialización. Sí. Salga, por favor, busque espacios, maestro, muchas gracias. La otra es hacer yoga, gimnasia psicofísica y yoga. Seguimos hablando de ese tema, maestro. Sí. Muchas gracias al maestro Manuel Almagralanís de Unimayores. Gracias. Mi vestuario es de MCB Glam y mi peinado es gracias a Yareli Ruiz. Felicidades a ella por la apertura de su salón de belleza. Hasta la próxima emisión. Gracias. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande. ¡Gracias!